Oye mami, dime que es la cosa mujer, que es lo que tu quieres ah, dime que no quiero, que es lo que tu quieres conmigo Ayer, fui invitada a mi casa, nos presentó a un amigo de ambos, con la intención de pasar un rato y socializar Pan, 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 pan Llegaste todavía, era como un guía, llegándome lo vi como disimulo, porque el que juega con fuego se quema, mamá Tu borraja, no enfrentas el hacha, mamá Oye, tú sabes, estamos en la casa, mami, porque yo no sabes por qué tú eres así, cuando tú quieres Muchacha, quiero que busques mi casa, si por acá no has perdido, no, si tú no copias yo busco una que deje cortar Muchacha, quiero que busques mi casa, si por acá no has perdido, no, si tú no copias yo busco una que deje cortar Muchacha, si por acá no has perdido, no, si tú no copias yo busco una que deje cortar Muchacha, si por acá no has perdido, no, si tú no copias yo busco una que deje cortar Después que mataste al tigre El cuero te hizo volar ¿Por qué? Muchacha, si por acá no has perdido na' Muchacha, si por acá no has perdido na' Y ahora yo estoy tranquilo Hablando con alguien más De repente te apareces Sin entender lo que quieres buscar Decídete Muchacha, si por acá no has perdido na' Lo que juegas por fuego se quema, mamá Tú corromas, no prestas el hacha, mamá Oye, mami ¿Qué es lo que pasa? Tú me dejas mí vacilándole el party Alguien cuando te cae tu arranque Déjame tranquilo Yo también quiero gozar y tú no me dejas No prestas el hacha ni nada Si no me dejas contar Quiero que buscas mamá Que no me dejas cortar Quiero que buscas mamá Porque pidas maduras Muchacha, quiero que busques mi casa Si por acá no has perdido na' Si tú no copias yo busco una que dejes cortar Muchacha, que es lo que busques mi casa Si por acá no has perdido na' Si tú no copias yo busco una que dejes cortar No te amo No te amo No te amo Gracias por ver el video.